No sé si había pedido que la cambiasen En 3, 2, 1, dale No sé si había pedido que la cambiasen Solamente pido gritos pa' que el público irradiase Irradiase, irrasen, irrasen Van a ser los hijos de puta que van a apuntar con láser A la vez que cae la puta frase Que te amputa a todos los extremidades con parche No pasen de esta línea Voy a reactivar toda su presión sanguínea Cambio, su presión sanguínea Yo he visto los jazz del Nacho, coño, he oído como crujían ¿No lo entiendes? El papa del 6 es de la UCI Nosotros los cuartos del UCI, los tuyos de Lucía Estoy metido todos los días El rap dirá a la policía Cuidado, primo, pero el luismo no es lo mismo Sin un puto delante, ¿no lo entiendes? Los cuernos no me los pone Lucía Mi rabia sí que Lucía Así que tú no me ganas, chía Jamás lo hacías Yo sí que pertenezco a la CIA Tú no me ganas porque nada organizas Así que quizás Tú no me ganas ni me apalizas A vosotros dos os junto y os hago trizas ¡Eh, eh, eh, que me toca, loco Si no te voy a partir a la mitad como a dos tizas! ¡Cambio! ¡Ahora sí no, cabrón! ¡Claro, claro! ¡Yo! 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 ¡3, 2, 1! ¡Ale! Primero yo me cargo a uno y ahora ya van dos Porque entra un puto flow de escándalo Vaya vándalo Si quieres yo te meto en este estilo Esto no son filtrazos, esto es batallón ¡Páralo! Ok, le meto el puto flow hermano Si quieres damos gramos Y nada malo el cañamón Vamos a meterlo hermano Te sacaré mi guarra Vaya guarra la del garrafón Yo no te saco guarras Yo te saco las garras Yo te saco de mi mente 3.000 barras En 3 segundos Solamente si lo piensas La puta niebla Toda aquí se condensa El Cairo no tiene falta de estilo Si lo traigo lo compensa El estilo no cesa Regresa Desde el pasado Como el puto Michael J Ay que brota El estilo ya y te explota Cambio Que sí Que estos dos notas Tienen mucha métrica junta ¿Dónde está la calle? El H se pregunta No lo entiendes No te juntas con nosotros Porque somos los que te revientan putas Siempre Se meten conmigo Tres o cuatro Al cuarto No lo entiendes Ya van cuatro Temazos Que me saco Saco el brazo Y hago un trazo Hasta el piezón Que me marco Lo que te hayas metido de yello Quien es calle No vacila de ello Me empeño Me suda la polla Ser más pequeño Porque yo tengo un estilo Que seguro que es sureño Es yo Es yo Ves claro que yo Te rachate Te saca de Tú no me ganas Te rompo el cacastet Mejor que ella te pide Yo soy cacarote El callo que me eleva por cien Cambio Que yo le meto el puto hip hop Verdad que si te insisto Me voy a la mil A pillar cuito Aunque eso es más barato Le meto bien Si te robes la final Te lo explico En filtro Te meto bien Esto es himno Si quieres meto Fresco el argentino Vino fino Y no vivió ni fino Vamos a verlo Como mete loco Me quedé tus intestinos ¡Tiempo! ¡Gracias!